Amigos, que alegría volvernos a encontrar acá en un video más. En esta ocasión vamos a empezar una serie de videos. Vamos a empezar a hacer cordones de soldadura en diferentes posiciones. En esta ocasión vamos a utilizar esta inversora para esta nueva línea de videos que vamos a hacer. Entonces acá les voy a mostrar básicamente esta máquina que es con la que vamos a trabajar en este momento. Perfecto. Acá tenemos, esta máquina trabaja dos voltajes, 110 y 220. Esta franja gris que podemos ver acá nos muestra la franja gris del círculo que está adentro. Que nos muestra un amperaje de 5 a 110 voltios. Y este punto rojo, que es el círculo rojo lineal que nos muestra acá, que trabaja de 10 a 200 amperios. Es cuando la trabajamos a 220 voltios. Pero en esta ocasión vamos a trabajarlo a 110 voltios. Y vamos a trabajar con la franja gris por dentro. Y sobre eso nos vamos a guiar para ver el amperaje. Bueno, acá tengo estos electrodos. Tengo electrodos de 3.32. Y electrodos de 1 octavo. Entonces tenemos este de la marca Truppel. Que es de 3.32. Y este, que es marca Soltroder. Que es de 1 octavo. Ahí se ve la diferencia. Ahí pueden ver la diferencia. Ahí se ve. Bueno, vamos a ver la diferencia entre estos dos electrodos. Este electrodo de 3.32 lo vamos a trabajar en un amperaje de 40 a 90 amperios. La mitad de 90 a 40 amperios, yo diría que lo podríamos trabajar en 60 amperios. Lo vamos a trabajar en posición plana. Y vamos a empezar a hacer unos cordones en nuestro primer video. Que son unos cordones en posición plana. Vamos a dar unos tits para empezar a soldar. De manera que ustedes aprendan rápido. Entonces, en esta ocasión, vamos a trabajar con este electrodo de 3.32 de la marca Truppel. Que se trabaja entre 40 y 90 amperios. Y tenemos este de 1 octavo, marca Soltroder. Lo vamos a trabajar en un rango entre 80 y 130 amperios. Esa es la tabla que vamos a utilizar. Pero en la tabla que vamos... En los parámetros que le acabé de dar, vamos a trabajar un punto medio. ¿Qué quiero decir con eso? Que si el electrodo de 3.32 nos pide un rango de trabajo de 40 a 90 amperios. Podemos trabajarlo en la mitad, entre 60, 70, 50 amperios. Y vamos a estar jugando con esos amperajes. El electrodo de 1 octavo, que se trabaja entre 80 y 130 amperios. Que sería entre este punto y este punto. 130 amperios es muchísimo amperaje. Entonces, podríamos trabajarlo entre 90 y 100 amperios para la posición plana. ¿Sí? Eso es lo básico. La corriente y la poralidad la vamos a trabajar. Electrodo positivo y la masa o masa tierra la vamos a utilizar en negativo. Ese es nuestro punto. Antes de avanzar con nuestras pruebas de soldadura, quiero que me acompañen acá en este punto. Vamos a ver los movimientos básicos. Vamos a ver tres nomás. Aunque hay bastante y hay un número grande de movimientos de electrodo. Entonces, en esta ocasión, quiero mostrarles el tipo de oscilación que vamos a utilizar. ¿Qué serían? Serían unos círculos así. Movimientos cortos, suaves. Ese va a ser nuestro primer movimiento. El más básico. Yo diría que este es uno de mis preferidos. Este movimiento. Porque es sencillo y es muy fácil de aprender. Este es nuestro, nuestra oscilación circular. Otro, otro tipo de oscilación es en zigzag. En zigzag, ¿cómo sería? Arrancamos así y vamos así. Movimientos cortos. Ahí estoy haciendo un poquito alargado, pero vamos a hacer movimientos cortos. ¿Qué es lo que nos da este margen de movimiento? Cuando estamos soldando, el carbón, que es el que cuando la soldadura termina su proceso de aplicación, botón carbón. Ese carbón es el que nos dificulta un poco los cordones de soldadura. Entonces, este movimiento toca saber o tenerle la práctica, la técnica, para que no se enrede con el carbón que nos produce la soldadura en el charco eléctrico y nos va a producir un cordón defectuoso. Otro movimiento básico es el lineal, ¿sí? El avance, el de arrastre. Este es el movimiento básico de arrastre. ¿Sí? Este es el movimiento lineal o soldadura de arrastre, que llamamos nosotros. El movimiento de la soldadura no tiene que ser, no tiene que ser separado, tiene que ser un poquito separado. No lo vas a pegar porque se va, se va a pegar el electrodo y no nos va, no nos va a trabajar, no nos va a funcionar. Entonces, tiene que trabajarlo más o menos dos, tres milímetros, separado del punto donde hacemos el cordón. Ese va a ser nuestro movimiento circular. Voy a ver si puedo lograr que puedan ver el movimiento en soldadura. Que ese es el fin de este video. Que puedan hacerlo, que puedan aprender de una manera rápida y sencilla. Y acá el otro que estamos en zigzag, lo vamos a hacer. Y vamos a hacerlo con los dos electrodos, con 332 y con soldadura de 1 octavo. Vamos a pasar a los siguientes, que es la inclinación del electrodo. Esta es la inclinación de nuestro electrodo. ¿Sí? Entonces vamos a trabajarlo. Acá tengo mi electrodo a 90 grados. Estos son 90 grados, un ángulo de 90 grados. Si yo tengo el electrodo de este punto a este punto, vamos a trabajarlo entre 75 y 80 grados. Que es más o menos ahí en esa posición. 75, 80 grados, cuando hacemos el arco de fusión de la soldadura, esta inclinación va a hacer que no nos dificulte el carbón en el momento de la soldadura. Entonces el carbón, cuando haga la fusión, la fuerza del arco va a expulsar el carbón hacia atrás. La basura que nos produce el revestimiento del electrodo. Entonces esta inclinación es para eso, para que no nos vayamos a enredar con la basura del carbón. Aunque en algunos momentos y en algunos lugares lo voy a poder trabajar a 90 amperios. Hay partes donde vamos a tener dificultades para soldar. Entonces vamos a tener que utilizar los 90 grados de inclinación. O de pronto vamos a tener que utilizar 50, 60, 40 o hasta 25 o 30. Eso depende de nuestro tipo de trabajo. Ya sea en tubería o sea en estructura. Este es un video básico. A medida que vayamos pasando nuestros videos, vamos a ir avanzando nuestro nivel. Y vamos a ver las dificultades. Entonces quiero hacer también unos videos enfocados en la reparación de la soldadura y otros tipos de electrodos. Entonces vamos a las pruebas. Quiero que me acompañen y vamos a las pruebas. Bueno amigos, después de una breve introducción, entonces vamos a ir a la práctica. Vamos a conectar nuestra máquina. Quiero revisar aquí con ustedes, ¿sí? Aunque esto es algo muy básico. En estos momentos no vamos a hacer pruebas de amperaje, ¿sí? Porque es un video corto y es una breve introducción que vamos a hacer. Pero vamos a ensayar el voltaje al cual vamos a conectar nuestra máquina. Entonces acá tenemos un voltaje de 120 voltios, ¿sí? Esta máquina maneja un voltaje real. De las máquinas inversoras que he podido ver, de esta máquina bota un amperaje real. Entonces, esta máquina podría decir que la podía trabajar por debajo de los siguientes amperajes que podemos ver. Entonces acá tenemos entre 115 y 120 voltios. Y ahí vamos a conectar nuestra máquina. Esta es una breve introducción. Yo sé que faltan muchas cosas por aprender. Faltan muchas cosas, quedan al aire. Pero esto es una breve introducción. Más adelante, con más tiempo, vamos a poder ver más. Entonces vamos a ir a las pruebas. Vamos a trabajar con el electrodo de 332. Vamos a colocarlo en 60 voltios. Y vamos a conectar nuestra máquina para que inicie. Y vamos a las pruebas ya. Entonces, les voy a comentar algo que hice acá. Acá ahorita, estos electrodos, estos electrodos los corté con la pulidora. Para los que hasta ahora están empezando estos cursos. O las personas que van a principiar a hacer cordones de soldadura. ¿Por qué los corté? Porque les voy a enseñar una posición que yo utilizo. O que utilicé yo para aprender. Cuando yo aprendí a soldar, no existían amperajes. No existía ninguna de esas ayudas que existen hoy en día. Entonces, este electrodo lo corté. Al yo cortar este electrodo, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar apoyado. Voy a apoyar mi mano sobre la mesa de trabajo. Y me va a permitir un movimiento corto. Un movimiento sencillo. El electrodo largo, tengo que trabajar la mano en el aire. Entonces, cuando yo haga los movimientos, van a ser muy bruscos. Y la soldadura es de movimientos cortos y suaves. Entonces, voy a poder apoyar mi mano sin necesidad de tener que presionar el electrodo. Porque me va a traer dificultades a empezar a hacer cordones de soldadura. Hice estas uniones en platina para empezar a hacer unos cordones cortos. Vamos a utilizar las tres oscilaciones que vimos anteriormente. Entonces, vamos a iniciar con el electrodo de 332. Enfoqueame acá el equipo. Vamos a colocarlo en 60 amperios. Voy a utilizarlo por debajo. Ahí estamos más o menos 50, 50, 55 amperios. Vamos a iniciar. 50, 55 amperios. Iniciar. Con el electrodo de 332. Entonces, vamos a apoyar nuestra mano. ¿Sí? Para principiantes. Vamos a apoyar nuestra mano y vamos a empezar a hacer los movimientos. Este movimiento es el circular. El primer movimiento que miramos nosotros. Entonces, vamos a arrancar. Vamos a empezar. Un momento. Le pongo el respirador. Bueno, amigos. Estaba yo mirando qué fue lo que pasó. Acá se rompió el material porque el equipo estaba muy alto. Y lo trabajé en 55, 50 amperios. Pero se rompió acá. Vamos a bajarle los amperios y nuevamente vamos a hacer la prueba. Enfócame ya. Acá vamos a enfocar. Vamos a prender. Vamos a colocarlo en 40. 40 amperios. 5 o 10 amperios. Es muchísimo amperaje. Vamos a utilizarlo en 40. Este electrodo dijimos que se trabajaba entre 40 y 90 amperios. Vamos a trabajar en lo más bajo. En 40. La lámina es de un octavo, pero vamos a trabajarla. 40 amperios con el electrodo de 332 y lámina de un octavo. Perfecto. Ese amperaje está muy bueno. Vamos. Ahí está. 40 amperios. Acá ahorita vamos a hacer una plana para los que quieran aprender a hacer planas de cordones. Entonces ahí tenemos 40 amperios. Perfecto. Quedó muy bueno. Con la práctica va a quedar mejor. Va a quedar muchísimo mejor. ¿Listo? Entonces vamos a hacer otro. Acá en esta lámina. Pero vamos a utilizar el zigzag. Lo vamos a hacer en zigzag. ¿Sí? 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 Esta ha sido nuestra prueba en zigzag. 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 Y prueba en círculo. Y vamos a hacer unas pruebas. Acá en esta lámina. Y vamos a hacer unas pruebas muchísimo más largas. Entonces vamos a empezar a soldar. Voy a subir 5 amperios más. 45. 45 amperios. 45 amperios. Y vamos a empezar. Y vamos a hacer unasbesimas. Y vamos a hacer un ancho. Y vamos a hacer unas chicas. hace un en electrodo 6013, porque es uno de los electrodos más fáciles de trabajar, el más común que podemos encontrar en una ferretería, entonces por eso decidí hacer estas pruebas con electrodo 6013. Vamos con la posición en zigzag, antes de limpiarlo quiero hacer la posición acá en zigzag, entonces vamos a arrancar con nuestra posición en zigzag. Quiero utilizar un electrodo de un octavo para nuestra última prueba que sería un cordón de arrastre. Entonces dijimos que se trabajaba, acompáñenme acá, dijimos que se trabajaba entre 90, 80, 90 y 130 amperios. En este lo vamos a trabajar, vamos a colocar en un promedio más o menos de 85, 85 amperios, 90, 90, 85 amperios. Ahí, 80 amperios, aquí adelantico de 80, 85, 90 la vamos a dejar ahí. Vamos a hacer nuestra prueba de arrastre con electrodo 6013 de 1 octavo. Nuestra prueba de arrastre como es, llevar el electrodo quieto simplemente le voy controlando el arrastre que no va a ir muy rápido ni muy despacio. Ese es el control que el soldador con la práctica debe ejercer. Entonces, quiero que miren y tengan en cuenta el avance, el avance, el electrodo, la velocidad con la que yo lo voy a atraer. Bueno amigos, en este punto ya hicimos los tres cortes de soldadura, vamos a limpiar y vamos a presentar. Bueno amigos, acérquense en un momento acá. Quiero que visualicen cómo quedaron los cordones. Más adelante vamos a hablar de los tamaños de los cordones. Qué ancho debe ser un cordón y por qué. Pero bueno, en este momento vamos a ver eso. Esta es nuestra oscilación circular, oscilación en zigzag, que es esta. Electrodo de 332, electrodo de un octavo. Y este es el cordón que hicimos de arrastre. Listo amigos, espero les haya servido. Bien, seguimos avanzando con nuestros cordones, con nuestra soldadura y las posiciones de soldadura. Bien.